La banda surcoreana BTS se pronunció a favor de la campaña Black Lives Matter contra la discriminación racial que azota Estados Unidos tras la muerte de George Floyd. Es por eso que BTS y su empresa discográfica Big Hit Entertainment donaron un millón de dólares a la organización Black Lives Matter. La donación se dio en el marco del Blackout Tuesday el pasado 2 de junio, día en el que la industria de la música paró sus actividades como protesta a las acciones violentas de la policía y a favor de los derechos de la comunidad afroamericana. La agrupación que está de festejo por su séptimo aniversario será parte del Dear Class of 2020, en donde darán un discurso en el evento en el que también participarán Beyoncé, el expresidente Barack Obama y Michelle Obama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!